Desde que llevaste colegio, las cosas en mi entorno ya cambiaron Era sencillo y en paz vivía craquilón Esa caña chica con lentes, su roja la mitiada incoherente Voy a ofrecerle mi amistad total que pasará Gran error mío Esa bandición que te cargas, la de la mala suerte ya te llaman Corres y tropiezas, tú eres la bula de todos Cuando hagamos no falla A la tragedia sucederá Me sacas del juicio con tus conversaciones malas Desde esa y tus carcajadas revientan mis oídos Mis amigos, al verte corren desfavoridos Y el que me vaya del carajo tu amigo soy A mi me pedes la mala suerte a tu lado estoy Estoy dispuesto a defenderte de quien quiera Hacerte burla o lastimar el corazón Como amigo quiero decirte Nunca te rindas, mantén el alma siempre firme Y no dejes de reír, saltar y más Ignorra lo demás Si tratas de socializar fallas Todos te levanten, te dan la espalda Hablan aún de ti, inventan cosas malditas, tías Detesto la gente mentirosa, hipócritas, ignorantes y cerradas A pesar de tu forma de ser, quiero tu amistad Estés al buscar carcajadas revientan mis oídos Mis amigos, al verte corren desfavoridos Y el que me vaya del carajo tu amigo soy A mi me pedes la mala suerte a tu lado estoy Estoy dispuesto a defenderte de quien quiera Hacerte burla o lastimar el corazón Como amigo quiero decirte Nunca te rindas, mantén el alma siempre firme Y no dejes de reír, saltar y más Olvídalo de más Debes demostrar fortaleza, no es la mitad Si te detesta, te cuida reno Hay quien pueda burla o sea Eres tan mala con la suerte Y ante todos eres diferente ¿Qué te cuesta tanto encajar en la soliedad? ¡Basta! Y a mi me vaya del carajo tu amigo soy A mi me pedes la mala suerte a tu lado estoy Estoy dispuesto a defenderte de quien quiera Hacerte burla o lastimar el corazón Como amigo quiero decirte Nunca te rindas, mantén el alma siempre firme Y no dejes de reír, saltar y más Y no reloj de más Ríe Salta, sueña, mi amiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!